No las concretaron al final ahí, pero para usted, ¿qué tan valioso ha sido este partido contra el Deportivo Zapriza? Sí, sabemos que es un equipo así, si tenemos una, dos, tres, hay que meterla. Es la prisa la primera que tenga, la va a tener. Por ahí es complicado, pero bueno, el equipo ustedes lo vieron luchando, ustedes lo vieron lleno siempre para el frente. Lastimosamente no se me dan los tres puntos, pero nos quedamos con uno que vamos malo. Claro, Limón que a pesar de todo sigue sumando, creció Limón, ha cambiado en las últimas fechas. ¿Qué piensas tal respecto? No, como digo a sus colegas, puedo estar en último lugar, puedo ver el equipo ahí, que hablen de que Limón va a ser. Aquí Limón allá, yo creo que es orgullo, creo que son buenos jugadores, por dicha, yo creo que es un buen jugador, es uno de los jugadores que vamos a entender. Sí, pero bueno, creo que quedas en la cancha a trabajar, luchar, porque todavía falta un torneo muy largo, verdad, que es el primero. Muchísimas gracias Miguel, Miguel para Triunfo Deportivo, un reporte de David Espinosa.